Atiende municipio queja de vecinos de la colonia Paraíso por falta de iluminación. A través de Canal 35, vecinos de esta colonia reportaron la falta de alumbrado público, lo que fue canalizado al área de servicios públicos. El director de esta dependencia, José Luis Infanzón Rascón, informó sobre el trabajo realizado. Como tú lo acabas de comentar, es una colonia que sufrió un problema de que sustrayeron la alimentación de las luminarias, ya se robaron el cable, pero a petición de los ciudadanos, de los colonos, inmediatamente se atendió la que y ya se restablecieron todas las luminarias, sobre todo la entrada hacia el fondo de la colonia, totalmente un promedio de 10 luminarias y ya está totalmente iluminada la colonia. Asimismo, el director de servicios públicos habló del material que se utilizó para subsanar la falta de cable, señalando que no surgió otra problemática extra durante este trabajo. Fue 300 metros de cable, 300 metros de cable, exactamente. La luminarias, afortunadamente, está en buen estado, ¿no? Nomás era el problema del robo del cable que hubo ahí. Pues no, porque te digo, realmente como es una colonia muy pequeña, ¿no? Es una colonia que está hacia adentro, ¿no? De la avenida 30. Tú tienes que entrar para que pueda ver la cantidad de... ...de población al lado de la Comisión Federal, es decir, de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues habrá un promedio de unas, que calculo, no, no, digo, unas 50 viviendas. Finalmente, Infanzón Rascón dijo que se podrá canalizar con la policía el que se tenga mayor vigilancia en la colonia para evitar más robos del cable del alumbrado público. En la Dirección de Seguridad Pública, pues sí existen las quejas, ¿no? Pues como existen todas las colonias, ¿no? Que desafortunadamente, pues ya a veces el vandalismo cunde, ¿no? Que no, digo, no, también sí, la seguridad no, pues no está en todas partes, ¿no? Y siempre el mal impera sobre el bien, ¿no? Aquí es apoyarnos uno a los otros, ¿no? O sea, y si aquí hay quejas de que hay inseguridad en la colonia, pues enseguida lo notificamos a la Dirección, no nomás de Seguridad Pública, dependiendo... Más nada más rojo del cable, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? De que, pues, den sus rondines, anden más seguido, ¿no? O al menos una vez por las noches, ¿no? Que den sus rondines. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!